Oprima, prima, oprima. Oprima, 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 oprima. Oprima, 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 oprima. Oprima, 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 oprima cat y castro como estamos bienvenida cat y gracias por estar por ahí mi vida mi hermosa bella preciosa isma velochito como estamos bienvenido gracias por estar por ahí hermanito buenas noches exactamente las 7 45 de la noche vamos empezando al segundo estron del día vamos a ver cuántas partidas a podemos ganar el día de hoy vamos a ver vamos ponernos por acá un personaje súper súper letal vamos a ahogar el día de hoy con dónde estás dónde estás con esta barbaridad hola mi compa darío gonzález cómo estamos hermanazo bienvenido 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 arangura andreina luís cómo estamos bienvenido luís gracias gracias hermanazo buenas noches bienvenidos saludos mi bro daniel valero cómo estamos buenas noches bienvenidos 23 reacción y 28 con partida excelente ya vemos 26 personas en directo si llegamos a las 200 reacciones nos jugamos de una vez con seguidores escúchese bien llegamos a 200 reacciones y jugamos con seguidores de una vez ya saben ya saben ya familia ya saben yo lo saben ahora sí nos vamos con la primera partida bye 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 la vino tinto van emoción jesús básica cómo estamos buenas noches no enrique buenas buenas noches hermanito bienvenido también gracias por estar por acá en no arreca bueno bien Ah, con médico No, quiero jugar con médico, cierto Vamos con médico, vamos con médico Vamos con médico, ¿cómo estás? Corazón de melón, ¿cómo estamos? Arangura Andreina Bien, buenas noches mi amor, solo veo 27 Uy, vamos en 28 reacciones ya familia Recuerden que llegamos a las 200 reacciones Y nos ponemos a jugar con seguidores Ahí les dejo, ahí se las dejo Amiguitos, amigotes Todos aquellos que desean apoyar y llegamos a esas 200 reacciones Y quieren jugar una partidota Ahí la tienen, re fácil, re fácil Uy, ¿qué es esto? Esto como es que es de la de puro de sniper Es que, ah, ya Siento que antes de finalizar el directo Yo me puse alguna de full sniper Que me olvidó cambiarla Bueno, voy a una de full sniper antes de empezar las otras partidas Alex y Lizama, ¿cómo estamos? Luis Brenei de Wilmer Mejía Buenas noches, bienvenido Bienvenido papuchis Pero yo le di más de 50 reacciones με audiences Bueno, yo los heificero No, yo le di más mensaje Deja No, yo le di más Bueno, yo le di más Hola, bro, saludo, Lexi ¿Cómo estamos? Buenas noches, Katy Buenas noches, mi amor, bienvenida Luis Daniel Bermúdez ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas noches, bienvenido, papá Gracias, gracias, gracias Gracias por estar por acá, gracias a todos los que están llegando, chicos Agradecido, agradecido Con la presencia de todos No, nada voy a hacer con la pistolita No quiero pistolita, quiero... Snipper, snipper Uy, 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 qué rico, alas, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico le acabamos de dar Uno solo en el cerebro Go, vámonos, vámonos Rush, 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 rush Airdrop has been delivered Y ahí, mi bro, hola, Moisés Díaz, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido Todo bien, todo chévere, todo bonito Y la gente, ¿cómo está la gente? No, lo que pasa es que este es de... De puro sniper Me metí en una sala que sin querer queriendo O sea, yo temprano, antes de irme en directo, hubo una sala de esta que me pidieron Y lo dejé ahí Y es que esta chica, esta gente se mete en una sala de Knineper y ya es jugando con pistolas, bro No, lo dejé ahí No, 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 no ¡No, no, no! Airdrop has been delivered. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Buenas noches, Ángel Valencia. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Papu. ¿Cómo estamos, Patrón? Buenas noches, bienvenido. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a rezar para que lleguen las 200 personas. Ya van 45 reacciones. Vamos, vamos que sí llegamos, sí llegamos. En menos de 10 minutos, o sea, si voy a hacer 4 horas directos... ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué se meten en esta sala? ¿Por qué se meten en esta sala? ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¿Pero para qué entran a esta partida de...? ¡Suscríbete! 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 Una partida de sniper Todo el mundo con Con pistola ¿Qué es eso? Toma, dale, dale el otro Dale el otro, manito Dale el otro Para que siga sacándose Pistolita Eso es que pongan Una sala Para pura pistola Y que siempre Dañan el juego Siempre No buscan la forma De como daña el juego Se ganó ¿Cómo estamos, Niniurda? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido A todo lo que está llegando Así soy de la casta Solo es Pistolita Bienvenido Barbie Táctica ¿Cómo estamos? Buenas noches Bienvenida, señores Se ganó la partida ¿Cómo estamos? Solo vino ¿Cómo estamos, hermanazo? Maricano Alejandro ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido a todos Los que están llegando Por ahí, chicos La primera GG de la noche Una partida Que no queríamos jugar Pero salió magnífica A mí No, Tinto Va Emoción Ahí va Ahí va No, Tinto Va Yo veo Orgullo Nacional Sin su médico No puede Solo va ¿Qué dice Barbie Táctica? Claro que no Ahora sí Vamos a cambiarnos Para una partida real Dejémosle a los boxitos Vamos a decir La bella La princesa La reina La hermosa La más querida La más adorable Del mundo Del directo Quiere jugar Oh, vamos a invitar A mi gallo Que también Que había quedado En jugar unas partidas Con él En historia Pero Oye Te lo amenazas Sabroso Eso caro No te Adivinaron ¿Qué dice mi gallo? ¿Cómo estamos el mero toro? No Él no es mi gallo ¿Está quiendo, bro? No es mi gallo Puta la madre Pensé que era Siempre pienso que es mi gallo No es mi gallo ¿Cómo es el nombre de mi gallo? Otra vez me confundí Hay un streamer que tiene el nombre parecido a él Y he intentado invitarlo a jugar Pero no No lo consigo Pensé que era él No era él Go, go, go Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, soy yo Se viene la real La real Partida real Oye Te lo amenazas, bro Oye, no puedo Decías Bien Che Lo saca Y solo puedo con la gana ¡Wua! 62 reacciones, familia Recuerden que si llegamos a las 200 reacciones Nos vamos de una vez a jugar con Con seguidores Así que depende del apoyo de ustedes ahí, familia Para que lleguemos a esas 200 reacciones Y vamos directamente a jugar con todos ustedes La puse fácil Todos los días llegamos a 200 A 170 A 180 Ya la Sari Está en edad de C-Sugar Mami, aprovecha Somos 30 personas en directo, familia Qué bonito, señores Y compartimos 3 veces Cada persona de las que estamos ahí Podemos llegar a esas 200 reacciones La noche de hoy Bye, bye, bam La vino, atento Alvaro, Edgar ¿Cómo estamos? Gracias por ese live Ricardo Moral Igual, gracias por ese live Hermanazo Estación de octubus Vamos Te viene el medical Con iPad cualquiera ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice eso? Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi amor Mi bebé 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 ¿Desde cuándo usas lentes? Eh... Bro, lo que pasa es que siempre he sido segato Y estos lentes son especialmente para mi vista Un retraso... Un retraso... Un retraso... Un retraso... ¿Qué es lo que me dice? Un retraso... ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Habían dos familias y el otro no se murió ese es el subfusil malo ¿Qué es el subfusil más malo? ¡Les descargué todas las balas con el subfusil! ¡Y no se murió el bug ese! ¡Sí! ¡Todo bueno! ¡Lay! 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Aca está! ¡El mero toro! ¡El toro! ¡El mero toro! ¡Oh toro! ¿Qué dice toro? ¡Todo bien! ¡Ey! Entonces solo ¿Cómo estamos? llevo dos semanas invitando lo llevo dos semanas invitando y usted siempre anda ocupado hombre a la vez que el día no podía pero ahorita jugamos un rato antes de que vengan los colaboradores cuatro horas directos vamos a ver estos añores ahí viene otro mire otro streamer también vamos a ganar partida volver a toro que lo digo se ve play cómo estaba bienvenido bienvenido cómo estamos philly 7 play dale al play 7 play qué pasó se vieron señores se llegaron los colegas lo odio no pusiste pared ricardo morales como estamos bienvenidos no es malo malo y tarda todo el día en cargar nombre que feo caso como que bro estás viendo que es chica y bromita pero es que tú eres bueno pero no tanto como 27 si es demasiado malo ese su fusil no demasiado si yo también no de verdad que si es muy malo de familia vamos en 70 72 72 vamos que sigamos a las 200 empezamos a con seguidores vamos como que si se puede ese skin es feo bro es como un pájaro y claro que un paro pero mire un pajarraco cómo estaba mi gallo cómo te va en esto ya andaba para una cosa médica qué tal cómo salió todo hay que vas a hacer papá me dijeron cierto a felicitaciones que va a tener una niña o un niño 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 salió gallito hay allá y salió el gallito jajaja qué bueno qué bueno hermano me alegra bendiciones para ti papá pero papá aquí vemos por papá bien los tres de streamers somos papá bros papi bros papi chulo hola bros ya te diste cuenta que el niño ver se fue de los estrellas que si no no se fue de los estrellas lo que pasa es que el niño ver se va a mudar el gallito power es que me confundo bro porque quería invitar era al líder de tu club a él al que estoy jugando ahorita lo que pasa que tienes el nombre muy parecido y por eso me confundo hermano disculpa la y la y la y la no y pero creo que nos cayó nadie no se cayó hay un jaquero aquí arriba esto está buggeado miren el bug de las de esto miren ahora si se pulso o sea tu te la pones y no se pone nada ven acá papá voy a rematar de ayudar a los compios me dieron la kim ahora ve como va a ser setup eh para viste como quedo no lo viste últimamente ayer fue que vi un video que estabas ahí no quedo chulo que fue lo que le pusiste vi algo de segunda parte pero no se no entendí que era nada que organice mejor el vi como quedaron los gráficos ahí me ayudó el jonah y le puse la resolución bien bacana como tenía que ir porque yo no sabía yo le había puesto pero no tenía la resolución que como se dice o sea la indicada pues entonces me dijeron que ya ahora si se ve full hd y se ve bien bueno ya me va a pasar por allá para que lo está bien puede empezar si cuando pueda si quiere escríbeme y te ayudo para que por lo menos porque no bueno no se tu directo se ve bien pero si quiere que sea no creo que puedes poner la resolución que tengo creo si va no hay plato esta bien bro no te preocupes y ya mañana creo que pongo la otra computadora si mejor no rendimiento esta bien ah si esta bien epa manigo fuiste para esa vez en el colegio yo me fuera a ir para allá también yo me fuera a lanzar ahí man si manigo yo fuera ahí estaba ahí yo estaba ahí me montaron esos caballos a mi me gusta eso manigo que yo en venezuela me gusta mucho ir a montar caballos si brutal y para allá y no montarme esos caballos como un delito para mi irme como un niño cuando no le dan más claro pero estás claro que ese que ese era el potrillo que lo acaban de recién sacar y se ha hecho hasta como quien dice todavía que te iba a decir pero es un peligro la manera en que lo están haciendo sabes porque mínimo deberían tener por lo menos alguito es que es la idea que se caigan que los tumben porque se da un premio ahí el que se mantuviese te explico o sea también eso que te caigas pero si debe haber una protección en la cabeza porque esa patada del caballo te da en el cráneo que dice patrón cuéntrame lo ¿estás jugando con philly? si estamos jugando con philly familia y estamos jugando con migallo así que todos los que deseen pasar por esos directos vayan vayan con todo a dejar su cariño por allá a su like a compartir reventar ese botón de like por allá también y ya saben que si llegamos a 200 reacciones aquí en nuestro directo empezamos con seguidores así que no depende de mí ya depende de ustedes familia el apoyo ahí compartiendo y nada saludos a Stanley gracias por la compartida gracias por la reacción que dice Jefferson miren a sus amigos vayan para ese directo a compartir que van a jugar con todo go go vitro vamos a ver mi gallo como mejorar con la escoveta ya todos subes clic en escoveta excelente No, 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 son puras guasumbas No, no, así como la estás usando está bien ¿Qué más eso? No, Dios, bienvenido hermano, bienvenido Donde la vida no vale nada, amigo, todo Pensaron en racismo a la izquierda Ahí están Vamos a ver cuántas partidas ganamos ¿Será que nos vamos invictos? ¿Será? ¿Será? Si la jugamos bien Nos podemos invictos Sí podemos, sí podemos ¿Qué dice Jefferson? Hermano, ¿qué pasó, Daniel? Patrón, cuéntamelo Gracias Jefferson por esas 145 hermanito Hay no copondenciado por acá, muchachos Listo, listo No veo a nadie Y están dentro de esa casa Pega perro a dientes en la tortita Ahí, 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 ahí Uy, buena Arriba el techo Estaba otro arribito 20, 20, 20 Creo que vi dos más Ahí está pendiente Sí, mo No llega acá, cae Arriba, está arriba Arriba, está arriba Levantarlo Quería levantarlo Pero solo dos Uy, me botó el juego ¡Aló! Ya está todo listo Saca la cuenta todo Para bajar rápido Porque estoy trabajando Ya voy para allá Voy para allá 83 reacciones Vamos, que sí se puede llegar A las 200 Vamos, vamos, vamos Familia, vamos Epa, me botó el juego, chicos ¿Aló? Estamos vivos Vemos carro Viene carro, viene carro Este cuate que ando yo No me sirve Corta Pero se ven Optenlo, amiga Ah, lo espero Oh, lo veo Entró la correlona Entró la correlona, Toru Lo veo Hola, Dai ¿Cómo es la dinámica del pase? Sí, el animal grande Eh, la dinámica varía, mi brother Puede ser el muchidito en carnicero O el que haga más kill O el último en que haga con vida De la partida Pero ya eso se ve Cuando lleguemos al número El resto de llores Tiene gente ya bajito, Lonel Vamos con adelante Ah, y el solo Por aquí Por hoy no anda solo No, con nosotros Pelotro, los top Pelotro Uy, parece que vi que venía uno Desde granja Desde granja Están disparando Se bajaron A los que estén En el autobús Ojo Por aquí Perro, mirá Medio hora Llego Tiene gente Mano, necesito Que además FK Un momentico Voy a buscar Las cosas Ya vengo Ya vengo Ya vengo Con el mexe En la casa Hola, hola Hola, José Eduardo Un saludo Para Migallo Que se juega Pero con la botatita Con la botatita Excelente, excelente Saludos Migallo Te mandan saludos Tu gente que está por acá Familia Ya vengo No se vayan Un segundo Un segundito Ya vengo Ahí, ahí En la casita Ahí, en la casita Eso Segundo Uno, baje uno Dos, queda otro Cuidado Lo va a levantar Así Ese gallo Juega Toro Te quiero Más tarde Pelomigal 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 Toro Tenemos gente ahí Ode están los nenos Vamos allá Que no ando bala Pejame ¿Qué dice Daí? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis? ¿Qué pasa aquí? Lo que andáis No sirve Corre Fuárez Corre No lo veo Que lo tienen Silenciado Toro Que cosa Que así Chiquita ¿Dónde las hagas? Rory ¿Avanza uno? Todavía uno Ha avanzado ¿Cómo no registro la bala? ¿Qué pasa, muñeco? Ahí Ángel De parte de los nenos Bienvenido Mi brother Bienvenido A todos los que están llegando Por ahí De parte de los nenos Del solo gamer ¡Uy! ¡Uy! Está un tiro Tiro ese Hay dos Hay dos Cuidado Cuidado Hola María Ángel Me esperó De gallo Mirá Un solo estupetado Me van Por Levantar Toro Lo veo Ojito bien Probaste el comando Follow Hey A ver cómo ha estado Ahí Como así No hay malé No hay malé Que humildemente Toro A mí me invitaron A jugar Pero Tenemos Airdrop incoming No O sea No lleva Lo nino Ahí A ver Cuántos salen Cinco días Qué loco ¿Qué pasó? Cuidado Que tiene gente Ahí cerca No No Tiene gente Ahí en el leito Va Pásame Por No Estoy escuchando Ahí está Migo No Estamos en la montaña Tiro Tiro a la izquierda Córrele Oh patrón Gracias por esta Mil estrellotas Un segundito Ya no reinicio Ya no reinicio Que Que locura Eso El primer mes Era de prueba Patrón Ya va Te la debo Patrón Ya va Espere un segundo Una bailadita Ya viene Ya viene Espéreme Espéreme Una 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 Y la Ahí te hizo Es que ando corriendo Porque ¿Quieres que le baile? Dígale a mi gallo Que lea los comentarios Ami gallo Que leas los comentarios Dicen En tu directo Claro Ese Eduardo, ¿qué pasa hermano? ¿Cuánto tiempo? 10 segundos Vamos que no vamos invictos, vamos que no vamos invictos Hay que ganar, hay que ganar Y si quieren reviven acá, en sus cajas Tengo un médico, pero yo puedo curarlo Mientras se puede Estamos cerquita Estamos cerquita Viene uno, viene uno, Lonino, siguiendo la montaña Sí, sí, lo tengo, lo tengo Lute, lute, lute Lute 2, dame 4, te salto 1 Lo bajaste Uy, hay otro abajo y viene Lanzando bomba Mía, mano Es que esta M4 te hacen agua, mano Buena, buena, se está moviendo Buena Dímelo, dímelo ¿Cómo estamos? Vamos que los chicos me recuperan, sí me recuperan Se viene, señores Se viene ¿Cuánto tiempo para revivir? Está listo, está listo, 12 Ah, 12 segundos, no, ya ahorita, 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 ahorita Se viene el perreo, familia, ya Vamos a terminar la partida, ¿quimos que nos vamos? Dímelo, dímelo, ¿cómo estamos patrones? Buenas noches los patrones que están por ahí Bienvenidos, somos 40 personas en directo Oh, qué bonito, familia Vamos por nuestro look No Ese no lo habían matado, pues Le caigo, Philly Espera, por favor Murió Atrás, atrás, atrás Ando, ando Ahí está Ay Vamos, Luz, ya viene acá Y gallo Hola, Chuli Mano, ¿por qué no hablas? Este no, Luz, salud Está callado, toro Filly, ¿y cómo? ¿De cuándo no prendías directo? Yo ayer Ah, ya Lonnie, deja las cucas y juega bien Se viene el perreo insano Ya se viene, ya se viene, familia Final de partida, dijimos que no íbamos a ir invicto Oh, hay una copentera por aquí Claro, en el gallo, toro La primera de los patiños, toro Este solo juega, toro Este es el meco, este es el pata de caer Mira, mira, viene uno por acá Uno de los toros, tope los toros No, 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 no El pecho, mira Muerto Arriba de la casa El segundo pizarro Va subiendo la estalera Va subiendo la estalera Tope los toros Muerto de la nuca Tere, gargüeno Vente, hijo, miedo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos, nubia? ¿Vamos a dormir, al guerrero? ¿Vamos? ¿Vamos? Ya está, hermano Necesito arreglarlo en las alertas Todas las alertas Todas las alertas Vamos, adelante Vamos, adelante Ya al día, mejor no uso este tío Tenemos uno aquí, hermano Alante en la... No, oye, pero en la izquierda tenemos uno por acá Vente, vente, vamos a ruchar por acá Hay dos, hay dos Vamos a probar estas alertas Por acá, hermano Vente, vente, vente conmigo Voy a cogerle esta, ¿qué tal? Den light ahí, den light Vamos a ver cómo le hace Está ahí arribita ¿Por qué puso el ataque de recién? Vente rápido Tirolesa Hay una tirolesa allá Ahí está en la piedra Sí No te quedes tan atrás Acuérdate que... Acuérdate que... Repartí, repartí el zonac Repartí el zonac Repartí el zonac Aquí aguantamos Lo hemos raro Sí negro Un rompita Se ganó A ver, Gigi Vámonos, que se viene Se viene, se viene, señores Perreros, señores Ahora sí, vámonos por otra partida Ya bailate, no huí, güey Repite Vámonos, vámonos, señores Se viene, se viene, se viene Vámonos, otra partida Se nos da, está viejo, mirálo, mirálo Amarme Gigi bro, perdón por mi ausencia Uy, se vino Ya Buena, 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 patrón Grande, patrón, grande Gracias, gracias Dime, papá Ya estamos viejos, papá No aguanto un perreo Está cansadito con dos bailecitos No he hecho más ejercicio, pues, hermano Ese tú que haces todo ¿Qué pasó, güey? No, que empiezas a hacer ejercicio, pero De fuera de forma Dos quebradas de rodillas Con una baby y ahí quedo ¿Qué pasó, Sergi? Gracias por ser la de, hermano Gigi, Gigi, señores Excelente Buen inicio de directo, señores Van 111 reacciones Falta 89 reacciones Y jugamos con seguidores Vamos que sí se puede, familia Depende de ustedes Depende de ustedes Pronto nace una silla Bienvenido a los que están llegando Bienvenido, familia Bienvenido Gracias, gracias, gracias Por estar por ahí, chicos Vámonos por otra partida Recuerden que nos vamos a ir invicto Nos vamos a ir invicto Este directo ¿Dónde vas, clase? Ah, pero está en directo, amiga Ya sí está en directo Sí, sí, está en directo Un baile más, Loni Y va a perrear al hospital Sola y caso Julián, Rodríguez ¿Cómo estamos? Buenas noches Bienvenido, perro Hay gente adelante En la iglesia, por ahí ¿Dónde voy a mi calle? México No Hondureño, toro Hondureño Hondureño, cierto Ahí va a desigual Está bueno el ping Ah, sí Yo no sé en qué servidor Lo ponen a él Pero tiene, bueno Está un buen servidor Que no hace efecto Aquí está el Aquí está el bradero Está por la puerta de atrás En la escalera, arriba ¿Sabes? Ya Bueno, aquí la puedo ganar Todas Sniper arriba Sniper para allá Vamos, vamos Que sí Esa es la meta Esa es la meta, migallo Ganarlas todas ¿Cómo estamos? Mino Rivera Buenas noches Bienvenido, hermano Gracias por estar por acá, papá Hola, Derv ¿Cómo estás? Bienvenida Ya que como mis seguidores Las pierdo todas Las puedo ganar Ojo 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 La Angélica Gracias por ese like Uy, se movía bien Está amiguito De qué parte Aquí De parte del gallo Antonio Pena ¿Cómo estamos? Bienvenido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Patrón Bienvenida No, hombre Patrón Y no vino ayer Ayer también hubo perreo Patrón No, mentira Fue esta mañana Que hubo Otro top Pero mira Yo creo que si usted fuera Venido esta mañana Más el amigo Que estuvo esta mañana Por acá Ya yo estuviera En el hospital Ahorita Un boxito Para el gallo Saludos para el gallo Total es Gorila malo Saludito gallo Por allí En el chat Saludito Saludito Por Gorila Saludos Ay Dios Jabón Jabonilla No, pero mira No, pero mira Buenas noches Que lo que Que dice patrón Jeremy ¿Cómo estamos? Buenas noches Bienvenido Melvin Saludos De parte de mochila De migayo ¿Cómo estamos? Bienvenido 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 Todos los que vienen De parte de migayo Saludos Igual familia Todos los que están acá En mi directo Que no son seguidores De migayo Que Dios los bendiga Muchas gracias Y de 7Play Vayan a apoyarlos Vayan a apoyarlos A los dos Los dos son buenos Streamers Están así como Igual que yo Son streamers pequeños Y necesitan Al apoyo a ustedes Vayan familia Vayan Vayan Denle el cariño Que ustedes me dan a mí Hola Venimos Y es parte De solo Que pedo ¿Qué pasó Luisito? Hay un carro para dos O al menos Que agarramos el camión Por el matadero Toro Y eso es que Está bañado Pa el gallo Agarren ese carro Que es para dos Vente mi gallo Vamos a agarrar la mejora Fili Tráete el carro Que está ahí mano Que es para dos personas Hola buenas noches Flor Martínez ¿Cómo estamos mi reina? Buenas noches Un besote para ti mi amor Gracias por estar por acá ¿Cómo se llaman las bro? La página de mi es Mi gallo Y la otra es El tío perro en el lobby Bajito Sergio Barreno Nada Sergio Quieres un peso ¿Qué pasó? ¿Dónde está la insignia verde hermano? Ya no eres colaborador Quieres un peso Bajito De sección Saludos Para el gallo Más bravo Con el maíz Gorila Mano ¿Cómo estamos? Bienvenido Muchas gracias Que Dios lo bendiga Gracias a todos Por dejar su like Uy familia 122 reacciones Gracias por la compartida Gracias por hacer like Nelson Si llegamos a las 200 Reacciones Empezamos a jugar Con seguidores Escúchese bien Con seguidores Familia Cojito ¿Qué hice? Jeremy Gracias por esa 200 Mi brother A mí me gusta Ahí está ¿Qué hablas? Uy serio Sí ahí está No serio En el primer comentario No te salía Perro GG Manito GG Qué loco Déjese porque No se había actualizado Cuando escribiste Iván Bello ¿Cómo estamos? Bello Bello de Bello Bebe Eh familia Hay cuatro personas En el directo Que no son seguidores De la página Así que Los invito Si desean apoyarnos Pueden seguir la página De verdad que Tratamos de crear Un mejor contenido El mejor posible Para ustedes Para que se diviertan Para que se entretengan Para que vean De la noche Vengo de parte De Grazos Play Dale El Chopo que está Por aquí Steven Play Vamos Hay un carro Para Ahí ya está ¿Qué es? ¿Somento de Granada? ¿Cómo soy? Quierete un peso Sí Yo no soy Saludos John ¿Qué hay? Saludos Nelson Yo no soy De parte de mi gallo Ahí llegando gente También de parte De mi gallo Saludos De Guatemala Saluditos Saluditos Uy Dai Gracias por esas Doscientas Estrellotas Vale familia Ya saben De los que puedan Por allí Vayan a saludar A los chicos Solo Gamer Y mi gallo FB Pásense por allá A darle besos De los ricos Que dice Genemy Por esas doscientas Estrellotas Hermanos Gracias Gracias Aquí por lo menos Uno que agarre No se puede Permita Hombre A la chalupita Mira Al matadero Me traen Todo Y como yo De al punillo Mentira Se venció La suscripción Acabo de suscribirme Nuevamente Saludos Manito Manuel Escuricia ¿Cómo estamos? Buenas noches Bienvenido León Y se ve tierno Hacienda ¿Te gusta el final del pápure? Mariangel ¿Te gusta el final del pápure? No, Cristian ¿Te gusta el final? ¿Te gusta el final? Soy un niño Con 30 años Pero soy un niño Lo más bonito de la vida Es nunca dejar de ser niño Esa es la etapa más hermosa Que uno tuvo en la vida Y cuando uno llega a uno Cuando uno hace niño Cantidad de obstáculos Nunca hay que dejar de ser Gracias por unirte a la familia Gracias chicos A todos los que se están uniendo Gracias Sergio Gracias hermanazo Gracias Quiero llevar a fuego Desgraciado Por actualizar la colaboración Gracias Con él Con él Con él No me tienen miedo A la chompocita Voy Y en la insta Uy Cuidado 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 Chompatrás Uy Ya ha reventadísimo Uff Casi me choque ese Güey Mira a mí Cuidado 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 Atractivo, aquí atraí uno Mucho paso por aquí Aquí abajo habló Nino Esperando Esperando cerquita de los guerreros ¿Qué están perro estos señores? Uy, está buena, está buena, está buena la partida, está buena la partida, familia ¿Qué pasó, Sergio? Gracias por esas 30 Ojito, es parte del más pro de todo Bolivia, mi gallo El Loni baila así y dice, soy niño Familia, hola, Giovanni García, ¿cómo estamos, hermano? Buenas noches, bienvenido, papá Llevamos 130 reacciones, faltan 70, familia 70 reacciones y empezamos a jugar con todo el chat Con todos los seguidores, vamos con todo Vamos que sí llegamos, vamos que sí llegamos Tope los migallos, tope los toros Cuéste en el techo, toro, muerto de la nuca Buenas, buenas, buenas Estos chicos andan aquí, estos chicos andan aquí ¿Cómo estamos? Segredos están en cuenta, toro No me lo bendiga, toro, buen movimiento No, no, vengan coger yo tengo un médico, acuérdense No me lo veo, hermano, vengan coger yo yo tengo un médico, acuérdense Cerro esto, señores Cerré, cerré, cerré Cerré No me veo No, aquí corre una gallina, aquí murió un gallo jajaja jajaja que feo habla este gallo espere este gallo se va a morir no se va a poder curar porque esta muy lejos este gallo juega creo que no vamos a ir cuando se va a 30 el gallo no hombre pa que te tengo todavía todavía tranquilo que ya tienes uuuh pastrón gracias por esas 500 estrellotas ya le hacemos el papure ya le hacemos el papure vente vente 107 18 mi gallo ataquete 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 que estan ahi en la montaña no estamos entrando a zona Sí, 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 además que me estoy recuperando No te peliquees, alónimo Se lanzaron, se lanzaron En la torre, en la torre Muérdelo en la nuca Están acá, están acá, pelando acá ¡Ay Dios! ¡Jabón! Los ríos, los ríos, los ríos Viene un invisible Vienen dos, vienen dos Cuidado, toro Tranquilo, tranquilo, mi gallo ¡Jabón! 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 ¡Fuera, machaco! ¡Jabón! Me cuento que estaba mal ¡Jabón! 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 ¡Vájenme! ¡Vájenme! ¡Rápido! ¡Vájenme, rápido! ¡Vájenme! ¡Está caisísimo! ahí va curándose como me va a matar así con su fusil tan cerca y tan duro yo pensé que no se iba a morir nunca pide la placa pide la placa no la llevo yo se la pidieron quisiera dijo come out come out parecía que estaba como bugeado tactical PRI como estamos bienvenido no me loco juegamos y es que no se la tortura ay 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 nosotros tu mochila por la mochila yo pensé que era vos no por que arriba esta la montaña es la zona es jugador no es bo vamos a salir por la zona ya ya viste viste no te muere gancho gancho aquí estoy ya vine y que dice como he estado por ahí no es imposible por eso creo que la mag no sirve cuando no le palo va a salir y me mata con una m4 es algo es algo de otro planeta final de partida final de partida final de partida final de partida no te loco no te loco no te loco le rucheo le rucheo a esa gente no 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 es que quede trancado con la serja esta wey buena mi gallo buena cuorelo 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 me arremato a este el otro está dentro de la gasolina cuidado solo le va a dar de otro lado se movía se movía se movía este gallo se movía se movía pero solo pero miga salud para el más chingón de michoacán de este gallo vamos que nos vamos invicto vamos que nos vamos invicto si, 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 si si, si claro que se lo tenemos señores se viene se viene se viene aquí tenemos dos punto para por allí vamos queda uno ahí el que voló tenemos no no se va a ir para la torre aquella si, yo sabía no lo imaginé la torre yónica tengo una M36 que necesita Philly pasela papá pasela vamos que se gana vamos que se gana cuando cuando jugaba igual mira mira vamos a decir llegar a las pelotas uy atrás Philly no no Philly atrás en la montaña el que tiene tío lo veo lo veo sorpray jajaja sorpray oh que está el de arriba disparandote no lo tengo todo está arriba que es pepe ir ahí bien Oh, está saliendo uno en la zona, lo nino ahí. ¿Dónde? Se va a morir por zona. Ya, se tiró, se tiró. ¿Se tiró? ¿Entró la casita ya, sabés? Quedan cuatro de ese médico. ¿Dónde está? Apuesto a que la gano, mi rayo. Mira, que está arriba. Cortemos, pues, a que la gano, a que la gano. ¿Cómo estamos? Estamos de la banda, Toro. Tengo ángulo, ve. Porque sabe que le pegue a la zona. Oh, pero quedan otras. No, porque la zona está donde está él, creo. Ah, no, no, tiene que salir, sí. ¿Tú? No lo peor. Dios mío. Antes de que vengo. Antes de que vengo, antes de que vengo lo nino y te quite con el 10. ¿Qué haces tú acá, amiguito? ¿Qué haces tú acá, papi? ¿Estás roto, amiga? Bueno, ya... ¿Qué haces aquí nada más? ¡Qué haces, cabrón! ¡Se lanzó, se lanzó! ¡Se tiró, se tiró! ¡Claro, los Power Rangers! ¡Sobre la sierra, mojada! ¡Masaron a Amiga, loco! ¡Fue este fuego, Camelia! ¡Buenas! ¡Buenas! Saludos para el lenguaje de pulpo de Begai ¡Hagalábamos todos! ¡Hola, Naigi! Gracias por ese like ¡Qué dice, Beatriz! ¡Se vino, se vino! Más o menos, ya estás tú Más o menos Ya disparó que no registraba Ojito ¿Cómo que? ¿Cómo que F? ¿En serio qué pasa? Ese solo vuela como un moscarrón Tú vuela, tú vuela Te voy a usar el potencial Sí Vamos, vamos Vale, vale Eso sí Espéreme Espéreme Que me lo he dado GG, bro ¡Oh, patrón! No, 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 no Me voy a morir, me voy a morir Mi nombre es Máximo Viva Saludos a toda esa gente bonita que viene de parte del crack de mi gallo Buenísima, buenísima Pregúntale al gallo si ya dejó de trabajar en la minería ¿Cómo así? Hombre, patrón, gracias Ey, 142 reacciones Vamos que estamos más cerca No, no, respeten, respeten Eso, ey Saludos para el gallo Jorge Sorto Sorto Ya están 55 reacciones Llegamos a las 200 reacciones Reaccionando Vamos que sí se puede llegar a las 200 reacciones Sí, sí, por aquí se ven Vamos que nos vamos invicto, vamos que nos vamos invicto equipo Vamos, vamos No hay que perder, no hay que perder Es verdad que ves, sapito ¿Cómo así, mirón? Andamos con todo Epa, activo, viene mucha gente, muchacho, activo, activo Si no agarran armas, pa' acuerdo Joga a las 50 No, miro Perrué esto, señores Hoy sí, le encantaron a dar el gallito Que salga vivo de aquí Se fue uno Casi me toco, mirón Los gallos, dámelo No bajaron a ninguno No, todo se fue, no entiendo Uy, ese va feo Ese va feo, güey Ah, tío, ne Ahí, ahí, Lonnie Hasta atrás, tío No, a uno, uy No, no, bala, ahí a otro Me tiraron solo, me tiraron El carro, cojo Es que encima va Perrué esto, señores Taperro En la antena, en la antena Uy, para el M4 No placa ni balas, toro Venga, por placa Tengo aquí abajo, venga, venga A ver, Lonnie Escribe un mensaje en el chat Tendronía, venga Tengo una aquí Tengo una aquí solo No tengo bala, güey Venga, venga, para abajo Tengo aquí abajo, venga Venga, venga Sentir verdadero terror ¿Ligeras tienes? No, güey Tengo una placa, pesada tengo Pero no, vámonos para el puerto, venga Aquí no hay nada, ya Vámonos, güey Hay otro por ahí, Miguel, yo creo Venga, para robarle las balas Vámonos a puerto Vigo a puerto, para puerto Miguel, no tienes placa, venga Yo tengo, venga, venga No hay gente, hay gente aquí Tengo uno 21 balas no más Venga, venga, yo le suelto Placa en el camino A él le solté Una por lo menos Ahí, güey Dos le solté Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Fili, ¿con quién juega? Estoy jugando con 7 play Con mi gallo, familia Vente, vente para acá Pase a donde yo, Fili Por si acaso, si te persigue Nahua, te puso a atacar así Ahí lo tiene, está toqueísimo Oh, hay otro Tenga, qué pesada No ando, yo lo ando Cuánta aguanta 7 Ninja Ninja Parque arriba Me la escapé, te lo dejé a ti, Miguel Yo ando a lo corto Tengo que arreglo cerquito Ojito, ojito Salido, salido Franklin Gracias por ser la de Arriba el tuyo, mi gallo Está arriba el tuyo Me está rojando Sí, güey Desde ayer no sé por qué Está lanzando eso Se buvió el comando No sé qué pasó, güey Bárbaro, güey Lo bajó Uy, llené, Jackson Anda, la tartamuda Este gallo Tápelo solo Tápelo Buenísimo Lutero, lutero, lutero Tengo que dar un semple y mi gallo Sí Porque no ando nada Queda más gente aquí en Porto Voy para allá, vamos para allá para que daremos la mejora Uy, tan buena la partida, está emocionante Cosué Mejía, ¿cómo estamos? Buenas noches, papá Tiempo lo que era, es mejor Saca, pasear pa' La hora de copa No, no vean así, hombre Respeten, hombre, marcado Jujú Este brochito fue lo único que hizo ahí, dice Jajajajaj Vamos a estar mandando balas, hombre Han dado balas, ahorita Sarimar, un minuto y ya tiene más de 150 reacciones Ah, pero es que Sarimar tiene casi 300.000 seguidores, familia Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Yo no puedo comparar con ella Gallo, hay que cambiar el tag, dice A cartel de los sapos ¿Cómo así? ¿Quiénes están yendo sapos ahí? Qué feo, te hablan estos, boda Vengo hoy, Gallo Ah, José Bienvenido, bienvenido, hermanita Mirad el WhatsApp, manco Ah, ya lo vamos a revisar Rueda mañana 49, 49 reacciones Vamos con 50 reacciones Llegamos a 200 Y vamos con seguidores El gallo siempre tiene que hablar Y no sabe de santa la lengua Vamos a ver cuántos llevamos por acá Listo Vamos con 34, chicos Ya saben que las 50, ya saben Venga, venga Vamos con carro para 3 Se van 420 Se van 420 Se van 420 Se van 420 Vamos a armar todo Ya lo vamos a armar 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 Aprendiendo aquí estos guerreros Y toca todo Ni menos de un minuto Que juega con buenos Se vuelve bueno Que bonito, la verdad Nosotros tenemos que forzarlo para llegar ya también, Rodrigo Pero por lo menos en este caso Ella su meta es tratar de llegar a más de mil reacciones Y no se le hace tan fácil Igual nos ponen solo Me quedaría Estábamos pendientes Igual nos vamos Tenemos un drog por acá, babies Venga Y tenemos un carro por acá Saludos para el boxito del gallo Saludos para el boxito del gallo Uribarri Raúl Tu familia no te respeta, mi gallo Entonces ¿Qué pasó, mi gallo? No, no No respetan A ver si me lleva el paso de nuevo Es cariño Es cariño Es cariño Es cariño Claro que sí Todos los controles Bienvenido Agarren el drog, muchacho Oh, lo agarraron, eh Yo lo agarré Pero agárrenlo Agarraron Vale Tan solo lo agarró Tan solo Y aquí nos vamos en estos carros Porque no hay... Ah, ya hay uno para cuatro Muere, aquel Que bello, nos habla el gallo Y pide respeto todavía ¿Cómo así? Vente gallo, vente gallo Que viene el chopper Hermano, cayó la ley Corrale, corrale, corrale Está toqueada la casa Está toqueada la casa Se lo ganó Mariangel Moreno El pase de batalla, chicos Y el de hace tres días Tenga miedo a la muerte Que escope un perro Tápelo solo Tápelo, mira Cuéntame, que es un muerto Lo sigo Hay un chopper, eh El chopper no quiere más El chopper, el chopper El chopper como que quiere llegar Al fin de sus días Lo sigo, te sigo, Philly Dale para ti que era Dale mucha bala para tirarle, yo Necesito guardar balas, no, Phil Vamos a la otra cajita Montana, que digo, Montana Gallo, cuántos Pokémones andan en la mochila Allá, a los dos, toro Hoy no creo que matemos mucho Vamos para el matadero, miga Al matadero, toro Están dando y no cariño Se ha llevado No, pero lo Va uno, vejole, uno, dos Yo ya me andaba bajando Uy, está acá atrás, está acá atrás Sí, 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 aquí están Vémonos, vémonos Uy, hay varios Creo que era uno solo o dos Aquí, miga, yo Se prendió Están cambiando dentro de la torre Están cambiando dentro de la torre Si puede, subele y vuelve arriba Tenemos uno por la espalda Y uno en el frente Flota el carro, flota el carro Flota el carro, flota el carro Flota el carro Están arriba Pero agarren cover Porque tenemos gente en la espalda también Están jugando con seguidores Yo quiero un pase de batalla Listo, listo, patrón Vale, vale Ahí se lo ponemos Creo que voy a estar haciendo el fin de semana Mi gallo es forre No, no Este fin de semana creo que voy a hacer Salta para seguidores y colaboradores Avísame por ahí Luisito Se arregló, tal vez se escucha más Este carro está feo Aquí está Ya vine Está pasando granada Sí, regalen pase Yo también quiero A la izquierda A la montaña Ahí está Ah, ya deje de jugar de juego Aquí regalan pase Yo también quiero unos sonrojados Gracias por esas 10 Trello, está serio De los niños Tenemos gente aquí Vamos a un vistazo a esa gente Si llegamos a las 200 reacciones Vamos a jugar con seguidores Fernando Flores Uy, jugó el tanque Tanquecito, tanquecito Granadita para allá ¡Bum! ¡Y párale, y párale! ¡Vena! ¡Uy, uy! ¡Uy, sí, de ahí duro, man! ¡Estoy fuertísimo! ¡Fuestísimo! ¿Qué pasó, hermano? ¡Herson, un saludo! Maikel Martone, ¿cómo estamos? ¡Guérrez, Carles! ¡Gracias por ti, vi allia! Necesito a la convulsadora de familia ¡No se ve ni concertadita! ¡Gracias! Lo pija A la physically A la wrote that Trapé Y lo manda a la burie ¡Así! Aquí彼 que es un 16 caballeta Aquí ya hay Hay uno ¡Hay una! Dame uno No No lo veo Uy, me están disparando del otro lado Cuidado, cuidado Llegaron Estaba arriba del hangar Entra el racimo, wey Corre, corre Pero venganse conmigo, porque para allá no es la zona La zona es como para... Ya está mejor el audio, bueno, bueno No sé, mi brother, acuérdate que eso es por invitación Eso te lo manda, te lo habilita a Facebook Todavía no lo habilitado Mi gallo, venganse ¡Vámonos! Tiene que traer uno por la espalda Oito chicos, gracias, gracias por esa reacción de esta compartida Recuerden que nos llegamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha! 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 ¡Viva la vida era mía! ¡Derecha! 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 Ahí lo tiene, Filio Están listos ya, toro Me la puedo mandar hasta el norte Alborotado, alborotado ¡Tou hacerlo! ¡Tapelus! Ojalá sea pronto ¡Uy! ¡Gente atrás! Tengo unos acá atrás, ve ¡Tan en el techo aquí! ¡Tan en los techo ahí! ¡Si! ¡Tan en los techos ahí! ¡Tan en los techo ahí! ¡Ay! ¡Mi toro tiene a rebobinar! Agarra la altura con tu ninja ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene por allá! ¡Donde? ¡¿Donde está mi gallo?! ¿Tú lo tienes ahí, Miguel? Eso. Fue con el sniper. Están en un techo. ¿Un techo no está? Sí. Un techo azulito, allá por la antena. ¡Vamos! ¡Tápelo, Miguel! ¡Tápelo! ¡Mil sobrevivientes, Miguel! ¡Pum! ¡Uy, le quité! ¡Voy a uno por la iglesia! ¡Otra uno por la iglesia! ¡Voy a la derecha! ¡Viene uno por acá atrás también! ¡Uy, puto de tía! Son varios. Viene otro también al fondo. ¡Morió ahí! ¡Pum! ¡Bueno, maría! ¡Final de partida, familia! ¡Final de partida! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dónde va, guerrero! ¡Eso, mi gallo! ¡Buena! ¡Toro! ¡Qué hueco, familia! ¡Buenísima! ¡Ahí quedó, toro! ¡Final de partida, señores! ¡Vale, vale! ¡Ele la GG! ¡Esta me huele a pura GG, toro! ¡Siento un tufán, perro, mi gallo! ¡Mira, será que perdemos una o ganamos todas! ¡Ustedes me dicen! ¡No, no, hay que ganar todas! ¡No, en serio! ¡No es fácil! ¡No es fácil ganar a todas! ¡Por lo menos andamos ganando bien! ¡Pero a veces hay cuadras que son fuertes! ¡Yo quería perder una para no perder la humildad! ¡Pero sí! ¡Yo quería perder una para no perder la humildad! ¡Cierra, rata! ¡Ya, pónganme la de dormirme! ¡La de dormirme! ¡Yo la quiero, pero de así! ¡Ojito! ¡Ese gallo juega como me la puso! ¡Y eso que me la juega! ¡Ah, ahí lo está! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, aquí está! ¡Ya, es el que estaba! ¡Es el que estaba ahí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hay uno dentro de esa casa también! ¡Ah, no! ¡Está dentro ya! ¡Uy! ¡Tocadísimo! ¡Ahí se murió! ¡Ahí llego! ¡Vámonos! ¡Ese murió! ¡No, no! ¡Ahí arriba hay uno de la montaña más alto! ¡Dos enemigos! ¡Ahí se murió! ¡No se murió! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! No, 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 perrito fuerte Suéltame perrito Tápelo mi gallo, tápelo Eh, mi gallo, como que no está pegando el cofetazo Es que, para pegar el cofetazo hay que lanzarlo, porque si no, ¿cómo pega el cofetazo? Está bien, está bien Esta me huele a pura gigito Buenísima Uy, qué bonito, familia, cuando los directos son así, alegres, de verdad ¿Vieron la forma cuando juego, cuando ando divirtiéndome? Diferente, familia Mi me gusta, nada Mi me gusta, nada Esta ahí arriba, está ahí arriba, no está ahí ¡Ja ja 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡Yegi! ¡Vamos! ¡Ganábamos todos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Cuarta GG! ¡Gavinotito va! ¡Oe oe va! ¡Oe oe va! ¡Oe oe va! ¡Ganará! ¡Gavinotito va! Orgullo Nacional ¡Fuertísimo, por cierto! ¡Se vino, señores! Buena, buena, buena GG, señores ¡Venido, Meguito! ¡Venido en el chatra! ¡Pura GG de Elmiga! ¡Pura GG! ¡Gracias, Olindo Álvaro, por seguir la página, hermanito! ¡Gracias, Tokio Gaming, por reaccionar la página! ¡Igor Martínez, gracias por reaccionar la página! ¡Bienvenido! 165 reacciones, señores 35 reacciones más Y empezamos con seguidores de una vez Y vamos a jugar bastante Así que vamos, vamos que sigamos a las 200 reacciones Y aquel montón de mochilas que la hiciste ¡Ah, ahorita están descansando! ¡Uy, patrón, gracias por esas 100 estrellotas! Lo tenemos en la banca En la banca lo tenemos que tener ¡Sí, sí! ¡Veo, caos! ¡Vamos, concentración de nuevo, señores! ¡Que viene otra partida! Buena Por fin un día No se le suba la azúcar, gallo ¡Sí, me está a la narra! Voy a ver con dos ¡Cómo tomo! ¡Enrique Navarro! ¿Cómo estamos? ¿Con pura escopeta? No, no, no Quiero jugar serio Porque la idea es irnos invictos No, no invictos Ahorita Probamos que tal SM13 ¡Sí, sí, está buena, está buena! Eso también dice Me he olvidado que puedo comentar con esta cuenta ¡Vamos a ver la nunca! ¡Que respete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, cópete en esta! ¡Que respetado! ¡Vamos! Tenemos invitados el día de hoy y la idea es ganarla toda ¡Tenemos que ganarla toda! ¡Vamos, mira! ¡Vamos a darla a toda! ¡Vamos a darla a toda! ¡Vamos a echarle un traguito de agua! ¡Que llevo el saldo! ¡Ay! ¡Vamos! 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 el matadero todo de todas maneras para morir los hijos es un cooler especial mi tengo la muerte que es un perro manera esto me revive mira el whatsapp ya lo voy a ver todo en el cuidado es tan complicado viene gente no puedo verme, están débiles hay un arma, agarre yo cae en la frontera amiga y tu? pero solo topelo amiga pues trae el pecho todo hey pasa wey viste escamaleon ahí nos vemos dejé uno ahí un tiroble eso quiere levantar todos los topelo no 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 aquí en la punta de la lengua tengo a mi acalipa que me parejo a mi acalipa deja de estar jalándote el ganso una hueva mira que te va a parar loco mira el dorado ahí solo, este arriba agárrelo, tráigalo o deje que lo agarre también, se ve que también es copetea o usted mismo también tiene que usarlo está usando escopeta y tiene que usarlo no, para que había agarrado uno unas chuchitas indientes grande solo gamer en whatsapp ah, lo grabaste para bailar cuidado para uno, toro, cuidado acá todos son varios en el techo pantalín no, ya estoy ahí, te espero púrale, púrale fernando, fernando dalle, explícale a fernando el paso es que él no llegó cuando estaba diciendo estoy jugando con dos streamers fernando ellos no son está bueno por ahí, mi gallo púro, nil tóquelo solo, tóquelo como pegaba esa jack desde el hijo una cosa sorprendente vieron como está pegando con la jack una cosa de loco yo cuando quiero pegar con esa arma así no le doy un tiro ni a los box este juego no tapan loquísima, loquísima 29, 29 reacciones familia 29 uy, abrieron ah, no, no no, no no, no pin no ando altísimo 80 me pilló le subió el pin saludo a mi gallo el mero chingón como estamos hermano bienvenido aquí estamos aquí estamos con mi gallo golpeo duro aquí estamos dispara, dispara, dispara ya viene si uy, papá buenísima a vivir muy buena buena voy a sacar voy a buscar carrito mientras que mejora el que falta de nosotros y cuántas estrellas son para un beso ojo como lo quiere me imagino que la tienes activa como lo quieras está usando eso a mano saludo a mi gallo gallo, te mando saludo Beto Suazo me hacía falta estar por aquí con la hambre ¿en serio? porque no te dejaron y no por la estrella sin aclamación tú todo el tiempo estáis comentando ¿me entiendes? escribe 123 andro pasó por acá no, no, lo pasó 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 tocar que empezara a jugar gorila jugar usted hoy saludo, broder acabo de seguir tu página eh, denis rodentz no bienvenido 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 con lengüita un besote gracias por seguir la página todo el que siga la página muy invicto ojo déjalo ojo mira, mira, mira aquí tenemos uno se murió Ramón ahí está ahí está allá va corriendo va corriendo cojo el chopper juntense, viene el chopper hermano cayó la ley 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 son 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 ojo va el azul de este oeste va esta vino tinto como pegan esto and el solo nos dejan allí nos ha dicho la cantidad así como tú dices yo te digo que pongas tu aporte que tú quieras lo que quieras que vale Beto de suazo gracias a Dios por adicionar el stream 175 reacciones vamos a 25 reacciones 25 reacciones y empezamos a con seguidores hay dentro hay uno allá abajo pero creo que es boxito ah me lo quito el del carro, no hay que ir por él, está loco no se fue, se fue me lo voy a quitar venga suban, suban, suban esto está perro señores se armó el traca traca mirá solo solo está solo solo, solo, solo solo mi gato no, solo uy, está tocadísimo este, brother ahí tenemos otro ahí tenemos otro yo lo paro, yo lo paro mi gallo yo lo paro, yo lo paro más uno a 20 varientos ojo fue uno, se fue uno va, va traje le entró la corredonda cortitos, cortitos de que me perdí te preparas para un te preparas para un reto viernes en la noche, bro eh, patrón que tal si lo hacemos el sábado que el sábado vamos a hacer un buen evento no se preocupen o sea, el sábado vamos a darlo para el sábado ¿le parece? para hacer un buen que el directo sea nombre especial que creo que el sábado vamos a darle un chup gorila saludos gracias por ese follow bienvenido a la familia una cosita de agüita de coco en tu foto de perfil parece que fueras en tu foto de perfil para acá no, mi gallo bájese no ahí viene el carro dispara, dispara, dispara dispara buena este equipo anda con toda hoy sábado, bro anda con toda el equipo hoy de que me perdí pura GG pura GG patrón vamos juímonos vámonos vámonos juímonos espérame listo juímonos todo vámonos se le sube se le sube el ping al jugar con alguien que digería saludos para el saludo cuando anda juega altísima por cierto se le hace un llamado especial 176 reacciones 176 reacciones go 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 vamos por las 200 ese gallo juega eh, sí los dos manda entonces los dos se ven play y el gallo son buenos yo sé lo que tú quieras yo lo que tú quieras bebé así es fácil así es fácil soy uy, uy yo creo que hay uno ahí hay uno ahí sí, hay uno ahí sí 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 pero no me diga sí, sobrevivientes bueno y otro o escuché mal ño 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 salgo mi ermita chema a laca voy avanzando a zona muchachos porque creo que todo el mundo está dentro de zona ya laca, laca, laca hola, oye desbloqueame necesito decirte algo aquí de rata ese es el nombre si quieras saludos al gorila me duele la pata tiene corazón somos para tu esposa y su amante no hombre Rodri debes tener sabio lo bueno es cuando el gallo quiero 10 mil estar ahí no, mentira, mentira mandy, yo te mando éxito mandy, yo te mando éxito sí todo, pero solo todo, pero migal eso no, corre uy, uy, uy sniper 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 acarraba que dirección acarraba ahí es donde marque patinete cuidado al posicionante izquierda no vengase migallo vengase migallo atrás de nosotros solo arriba de las montañas donde venimos no porque a ti si te sirve porque a ti si te sirve la magia a mi no hombre mano cúrame ocho quédate cúrame 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 hay uno aquí al ladito rápido baja baja rápido no si para alí no me dieron por la espalda ay dios terminaron eso esta afuera eso esta afuera acuérate 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 esta perro esto señores el gorila me hace creer que el amor no existe gracias por la luz me motiva a seguir luchando por mis relaciones nada me descompongo ponete un beck ponete al frente hay uno no cambie de la casa de atrás pendiente atrás ahi porque anda anda hace las mil balas pero es que lo siguen a nosotros feliz te ve gallo sin andar levantando plata cada rato asi aqui me viene a andar levantando a mi que bonito esta ahí arribita es nada en la montaña hay uno solo en la montaña hay uno en el techo si tenemos uno a la izquierda solo si vamos a cruzar 20 salve eso lo que la pancata esta reventado este manco ha reventado esto problema mi lugar esta pelota que vas a darle ahí á eslo ah volea esta manía era solo que este el original es que el manco el demonio es esta mania le dicen sí est facile avanza filip Diego, está insultando En el techo hay gente, no puedo... Tenemos gente a la... Ninja A la izquierda aquí, por detrás de esta casa Sí, 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 relajado En el frente tiene gente también Creo que pueda encontrar un arma Bajando el techo ¿Tiene escopeta? ¿Pero lo tiene ahí? Oh, hay otro Voy, voy Próximo Tengo slider para pasar tres slider Porque no agarra escopeta No he vuelto No he vuelto Hay que ir a zona mano, porque tenemos gente entre nosotros Jugando con... Viene enrochando con acción de pena Vamos a subir para quedaremos a la altura Aguanta tirar ese boxito, eh Sí, sí, sí Uy, final de partida, familia Saludos, Luis, ¿cómo estás hermano? Humilde, humilde siempre, ¿sabes cómo es? A ver si no tengamos a nadie por aquí No, aquí vamos a esperar lo que vienen a traer nosotros Agarra esta altura, ¿viste? Sí Ahí está, ahí está, ahí viene Verga, pero es que ese tipo no falla una bala, marico Tan huevona Está rota Lo veo Y lo peor es que no lo veo Lo veo en Market Si lo veo en Market Si lo veo en Market, yo no lo veo, wey Uy, arriba tenemos No es por dónde, pero El Ninja, tú deberías agarrar tanque de agua Eso mano, más altura, a ver A ver Está bueno en el techo, eh Uy, está rotísimo ese Le di durísimo Sí, sí, le di durísimo Un partido uno Bajeo el primero ¿Cómo que la zona lo tiene que sacar? Traje, traje, gallo A la izquierda ¡Dios! ¡Buena! ¡Felente equipo! ¡Vamos muchachos, vamos muchachos! ¿Cómo que se gana? Yo creo que el otro está para el que atrás Creo que queda una escuadra El otro está para allá No va a ninguno todavía ¡Gracias! ¡Uh, buenísima! ¡Ojo, ojo! ¡Atrás mí, atrás mí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Morí! ¡Me mata, me mata! ¡Otra de mí! ¡No lo vi! ¡Oh, hueón! ¡Buena! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No! ¡¿Me pueden salvar?! ¡No! ¡Buena! ¡Queda uno, queda uno! ¡Delen, denle! ¡Delen ustedes dos! ¡Buena! ¡Se gano, señores! ¡Una! ¡Gigi Sota! Fernando Flores Papá, estamos jugando con Estamos haciendo como una colaboración con streamer No estoy jugando con seguidores Ni con colaboradores Parece que con colaboradores Fines de semana Uy, patrón, gracias por esa Empezó el desafío de fiesta estrella Bueno Muchas gracias Ey, solo, muchas gracias Solo, me voy Ya papá, dale Bueno, nos fuimos invictos Se nos va uno de los dos streamers Pero nos fuimos invictos Viste, el delfín, ¿no? El paso del delfín, gracias por esas miles Carles, ojito Bueno, vemos Gracias, bella A usted, gallo Bueno, bueno, mi gallo Excelente, hermano Buen it LL Yo me los bendiga y exitos 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 Voy, voy Voy, voy Te metes aquí y sale Battle Roya, Black Co Y Soled Y debes tener seleccionado a este Por eso es que te sale solo francotirador Buenísima Y te sale una de estas dos Desafío de estrella Escuchen lo que acaban de activar ustedes, patrones Empezó el desafío de estrella Fiesta de estrella Se desafió a tu público a enviar estrella durante los próximos cinco minutos Gracias por tu live Gracias, gracias Chicos, 42 reacciones ¿Eh? Ojo con eso Estamos cerca, estamos cerca Faltan dos Faltan 22 reacciones Ay, qué rico 22 reacciones más Y empezamos a ver con señores Y aparte mando miles de besos Saludos, Denisse Gracias por esa reacción Vale, mi bro, sí Seguro es ahí que lo tienes activo Ya, Lonnie Cuando tú quieras ver Ya, espere, espere Me invitar a dar una invitada especial por acá Mira, bailé y no me cansé ¿Tú me escuchas con respiración? No, güey, parece Yo No, hombre, pero es que no tiene humildad La reina de la re con pollo Oh, patrón Gracias por esas otras dos lindas estrellas De verdad que no se va a dar una invitada especial por acá Igualmente para ti Besote para usted Apapachuchao Que Dios se la multiplique, patrón Abrazo apapuchao Ve que estoy invitando una Una invitada especial por acá, pero No se está Debe ser que está bien aprendiendo Bueno, vamos con todo Mira, ey, ey Somos dos ahora Cuatro Cuatro ¿O quieres invitar a tus seguidores? ¿Quieres invitar a los seguidores? Eh, dale, ve Invita a uno por aquí Ya, invita a uno por ahí Ya, entonces vengase, familia Vamos a invitar a los seguidores Vengase Ahora sí, vengase Fernando Flores, vengase Ah, este panita Este panita Vamos a invitar por aquí a Laurita Ahí está Pero si bailaste 15 segundos quizás ¿Cómo así? Sí, más o menos, ¿no? Es lo que dura lo leerte, creo La otra, dice Está buena Uy No, hombre, patrón Gracias por esas otras 200 estrellotas Te lo agradezco Te lo agradezco mucho, papá Te lo agradezco muchísimo Eh, mire Esa fiesta de estrellas Que se activó ahí No la entiendo Porque no es la que Hace seis meses atrás Había una fiesta de estrellas Que era A mí se me activó una ahorita Sí, pero no es la de No es la del evento Estoy cuidando a mi bebé Oh, patrón Hace seis meses atrás Tranquila, tranquila Hace, me dejaste en espera Fernando Flores, agrégame Agrégame, te voy a invitar Sí, vamos a empezar Vamos a ver con todo, ya Agrégame Pero si entraste, no entraste Eh, hace seis meses atrás Había un evento de Facebook Que me decían Si llegas a 1500 estrellas Ahorita Ahorita Yo te regalo Oh, tranquilo Tranquilo Facebook te regalaba 50 dólares Creo que O 10 dólares Algo así Te regalaba Facebook Y Pero esa no es la misma Esa no es la misma No sé cuál sea esa Ah, sí, yo me acuerdo de esa Pero esos eran los hitos Que te ponía Facebook Te ponía hitos Se llamaban Igual Ahorita se activa eso Pero no es la Es que llegaba A un número de estrellas Y luego te Ya te regalaban Sentido ¿Cómo sabes, Dai? ¿Tú la ves? Aparece ahí Maga, ¿cómo está? Mi morena preciosa Ay, llegó lo más bello Sí, no, fue cortito Fue cortito Si duró un poquito más Pues es que Un poco de respiración Ya tengo No, soy el Ferchu Ah, Fernando No, hombre, Fernando Es que cambiaste la foto Pues, con razón Estoy perdido No sé quién eres Casi llegamos a la A la meta de estrella De hoy De 1.500 Estoy poniendo Metas de 1.500 diarios A ver si Si podemos cumplirlas Si nos pasamos de ahí Excelente Pero por lo menos Llegar a 1.500 diarios Para ir mejorando Hola, Laurita Yo, pues, mamita Entonces, ¿qué? Porque usted no haga Ah, pero creo que sí llegamos Porque tus 1.200 Que mandó Jeremy Más las otras Que han enviado por ahí Yo creo que sí llegamos A partir de hoy Me declaran Antes del pase El Delfín Ovejita El Dolphin Hola, hola Cuéntame con todo Hola, ¿por qué no va a hablar? Tiempo Tuvo tiempo de De práctica Para llegar a ese Oh, cayendo aquí conmigo ¿Por qué no estuve hoy A tu directo Hoy a mediodía? ¿Por qué no estuve hoy A tu directo A mediodía? ¿Por qué no estuve hoy A tu directo Hoy a mediodía? ¡Pero cagué! Tranquilo, tranquilo Patrón, no se preocupen O sea, yo a veces A veces con gusto Yo entiendo que todos Tenemos a veces Cosas que hacer ¿Me entiendes? Y pues Cuando no se puede No se puede Tampoco es ¿Han salido en el directo Ahí voy a mediodía Tiene uno por ahí Vino mucha perfección Hay varios, hay varios Al lado izquierdo hay varios No tengo plaquita Tengo placa Para poder Cuidado como es Al lado izquierdo Hay varios Tienen que comerse por ahí Uy, mataron a la otra Mataron a mi bebé Ya voy por él No te preocupes, Laura Que ya te vengo Dicen que la venganza es mala Pero en este caso Tocaron a mi Laura Ay, te Me mata De paso Laura, pero háblame Dime algo Dime algo Y yo voy por ese Que a la esquina Tiene que comer Hay dos Dime algo Buenísima Vamos por esa GG Vamos, vamos, vamos Que sí Vamos invicto Vamos invicto Hasta con los seguidores Vamos invicto Ando jugando a todas máquinas Se lo juro Que estoy jugando con todo Sí, se puede Sí, se puede Dicarme aquí abajo Con mujeres así Sí ilusion Sí puede Uno ilusionarse Pero subele volumen A su Su micro Laura Hoy que no quiere Que tu voz Me prende Baby Bueno, tú has escuchado Te gusta como hablan Las mujeres de Colombia Con el ase Hable, hable, hable Hable para que Para que Seven Plays Se prenda Mano, ¿qué pasó Con la cambure? ¿Qué quiere que diga? ¿Ah? ¿Dónde que hubo Pues papacito? ¿Ah? Día media Es que esa voz Es exquisita Pau, pau Sí, se me paró El directo No piensen mal Obvio El directo Sí, se me paró El directo Por Laura Modo sim Ah, no Sí, me da pena Ya hablar Teddy, ¿cómo estamos? Palomo Castro, ¿cómo estamos? Buenas noches Bienvenido Saludos, Luis Gracias por esas Compartidas Mi brother Evael Paz Gracias por esa reacción Esto, chicos, gracias Dario, el techo Mira, Dario, el techo Quiero tanto Ahí nos vi Muero, güey Laura, cuidado que están escopeteando de atrás Están disparando con el sniper de atrás No te quedes parada, Laura ¿Cómo? Están disparando con el sniper de atrás De tu espalda No te quedes parada Epa Sal arriba ¿Te imaginas el acento de Dive también allí? Ah, está allá arriba Está allá arriba Sí, está allá arriba A la izquierda ¿Lo viste? Izquierda Lo bajaron Lo bajó Otro sniper Hola, hola, Alejandra Velázquez ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches Qué buena esa Hola Está cayendo uno Está cayendo uno Está cayendo uno Ahí mandó a mí miedo Y de lo que me perdí Uy, patrón Uy, no, no, no Está uno por aquí Está en la montañita Está en la montañita Se viene, se viene, se viene Por las mariposas Don bromas De lo que me perdí Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa ¿Con quién juegas? Ya que les veo con un streamer Y seguidores Solo Gamer Esta bombita Mira esta bombita Te la dedico Bum Eh, bro ¿Qué opinas de Call of Duty Walshone? Ahora que va a salir Eh, bro Hay que esperar que salga Pienso jugarlo Pienso jugarlo Ojo Se lanzó uno Dos Vamos a poner gente aquí Voy, voy, voy A la izquierda A la derecha Cooper Ahí queda uno Ahí la zona es por allá Ya voy, familia Ya que tengo que entrar aquí La idea ahí no Que todos ganen Que todos los seguidores ganen también hoy A propicio Ahí está Está tocaísimo Tócalo, tócalo Uy, como que molotó por acá No, eso no es molotó Como así Bien, bien Eso es el La habilidad esa Uy Ahora sí, vamos a entrar en la zona Porque nos vemos con zona 182 reacciones, familia Vamos, vamos Que estamos a 18 reacciones Y dar a esos 200 Vámosles, vámosles Que vamos a aparecer La otra Eh, Laurita Véngase, Laura Laura, véngase Corra para acá Corra para acá Yo le lanzo uno En su espalda Corra para acá Mira el mapa Los tengo todos Venga para acá Sí, pero Corra para acá No, hacia el revés Venga, venga Hacia el humo Corre, Laura Corre Venga, venga, Laura Dai, te las mandas Y que sigas matando mariposas Cara revolviéndose de la risa Gracias por esas otras 100 estrellotas Dai Tienes que ver el mapa, Laura Ah, leo ¿Qué? Pues que fue No, playa No, multivogador Y acá Oye, oye Por ahí está Rieblanc Venga, venga Venga, Laura Te queda mucho, Laura Venga, conmigo Tiene que andar Por otro lado Vámosle, vámosle Vámosle, pues ¿Cómo se llama el que va arriba? Bro, ¿cómo se llamas tú? Bromas El Bromas Adrián Adrián, hola, Adrián Don Bromas Don Bromas Adrián Adriáncita Rosada Rosada, retirame Ya pase a saludar Gracias, Carly Un besote, un besote Gracias por estar aquí Que descanse Tengo dos, tengo dos de este lado Pero yo Nosotros estamos por acá, por dentro En la montaña Dale para la montaña Dene, siempre No, pero aquí entra zona No, pero aquí entra zona Perdón Venga, vengase Laura, vengase Él es ninja Él puede avanzar Adrián es mudo como yo Con las personas que estás jugando Son streamers Estoy jugando con uno que es streamer Y los seguidores, bro Y seguidores Eh, Fernando Es cierto Yo no te puedo invitar ahorita, bro Porque voy a invitar seguidores Recuerda que tú eres colaborador Y tú puedes jugar sábado y domingo De hecho, tú juegas todos los sábados Los domingos conmigo Ahí vale la oportunidad A los seguidores Que no tienen El privilegio de jugar sábado y domingo Ah, está bien Yo feliz con mi Mítica Ah, quítame todo Por acá, acá hay uno Viene ya uno fuera de zona Me des dos cargadores Vámonos Veamos, tenemos ciento Uy, se va a tocarísimo Se está tocado más que las nalgas mía Y tanto está en esta silla Trabiendo placa Trabiendo placa Trabiendo placa Voy a chopper Buenísima Aquí nos lunesó Vamos a zona ¿Quién es la que habla? La que habla es Una seguidora Laurita Están palitas pesadas Sí, soy Vámonos Aquí sí habla con penas Pero cuando está en el grupo de WhatsApp No, hombre Manda uno para el baño Acá rato Sí Es joda, es joda Adrián, ¿tienes palitas pesadas? Yo, sí, sí Todo Este compadre no No, hombre, Laura Porque es gordita, ¿cierto? ¿Este gordita? Sí Pachanchito Ya, pues corre rápido Sí Vamos, vamos Yo te metí gordito Aquí está, amor Corremos, corremos Escuadrita aquí Escuadrita, escuadrita, escuadrita Adrián, tiene una escuadra ahí adelante No te acerques mucho Le gusta, Laura, quedarse atrás Tengo que llévala así Tengo que llegarle por atrás a Laura Para que corra rápido Cuidado, Laura Que ando con Voy con el directo parado Voy atrás tuyo Está bien Ya voy, ya voy, ya voy No, hombre Ustedes las que ahora llegaron por allá Miren, estos están aquí arriba del techo ¡Mira, tienen un arriba, Finlay! Sí ¿Por qué? Lunino, dile a Laura que me salude No es gordita Es sabrosa y hermosa No es sabrosa y hermosa, Laura Sí Hasta yo me siento sabrosa y hermosa Diablo, loco Uy, me asusté Va a dispararse, pero ¿cómo le haces? No, quedó retocado Cállese, Ronaldo, cállese Es que te dio como una Te dio como una cosa esa ¿Cómo se llama? Oden, bebé, eso Pégame una idea Joder Esa es un camión Bombita con el camión Eso, feo Ojo, ojo Una tirolesa Y esta es un láser Aquí está cayendo uno ¿Dónde, mano? Adrian, 20 Por acá hay gente No, pero tiene más Quien sabe que Los que matamos ahorita Revivenos aquí Vamos, vamos a subir Sí Uy Córrele, güey Abajo, abajo Abajo están las trampas Agarraron trampas Por aquí abajo Allá va, allá va corriendo Ah, hombre, güey Perdón, perdón Mira, ¿por qué se trabaja en equipo, pe más? No, Robo, ¿qué? ¿Por qué me cosí mal? ¿Ya con seguidores? Sí, sí, con seguidores Estamos ya Pero acuérdense Que van a entrar dos seguidores Uno, por lo menos Si 7ply también es streamer Y están entrando Sus seguidores también Se va a entrar uno de mi lado Y uno, si él tiene De su lado también Que quiera jugar Se veía el directo Se pega, chicos Lo que cosa me dicen A mí me hace Final de partida, familia Gracias Aquí está, aquí está A la derecha Me retiro, bro Voy a descansar Mañana al trabajo Buenas noches a todos Eh, patrón Gracias por esa 400 Que descanse Me retiro, bro Voy a descansar Mañana al trabajo Buenas noches a todos Uy, uy Cálmate, cálmate Arriba, Laura Tenga el techo Tenga el techo Ahí es ninja, creo Sí, pero está ¿Está con la montaña ya? Sí, calla por Ah, ya En la hiperante Hay que atraer No lo veo Es lleno, pues Tienen la hiper Por ahí No se queden quietos Uy Ajá, ese sí Son de acá de abajo Uy, uy Ahí está Por el agua Por el agua Yo puedo servir De acá Nada Se viene la winner Oh, le llegó el otro Le llegó el otro Oh, GG señores Vamos Se está pegando Pero poquis Vale Pero que mañana Yo creo que se va a quitar eso Porque hoy me dieron Respuesta de que La lanza está La otra láctea que tengo Por ahí está Lista La vino tinto va Oh, eh, oh, eh, oh La vino tinto va Oh, eh, oh, eh, oh La vino tinto va Oh, eh, oh, eh, oh La vino tinto va Ay, ay, va La vino tinto va Es emoción Es la reformación Ay, va, ay, va La vino tinto va Oh, eh, oh, eh, oh Corullo nacional ¡Woo! Vamos, señores Pura GG, señores Hoy no hemos perdido No hemos perdido No hemos perdido Que GG ya está Ya en gobierno Ya repito Buena, buena Ajá Una más que quiera jugar Eh, Laurita Vamos a lecharse Para que ingrese otro bebé ¿Sí? Buena partida, mi amor Bello Un beso Un beso Un besito, chao Otro más Otro más que soliciten, chicos Soliciten GG Buenas noches Patrón, buenas noches Un besote para usted también Espero que descanse Voy a orinar, chicos Me orino, me orino Bien, vamos a lechar anena Sua pasé meses sin ti un día ojo pero que rico Alonino también está en el baño venganse venganse los seguidores venganse los seguidores vamos a estar jugando con los seguidores chicos venganse Perchu seguidores Fernando seguidores venganse venganse vamos a invitar acá y el cafecito se me volvió vamos a invitar a Forre o a Sadama Lu que siempre está por ahí no sé quiénes son ellos vamos familia falta uno uno más que quiera jugar vengase vengase Laura Alonino loco te falta una hectárea de barba uno más uno más uno más que quiera jugar chicos uno más vamos 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 que tenemos puesto pero uno más ah vamos a invitar acá una invitada especial vamos a decir vamos a decir no anda ocupadita vamos a decir no anda en torneito en sus salas y que desee jugar el matiz voy ayer Perchu 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 vamos Pum jefe soy el Perchu si Fernando pero bueno te voy a aceptar pero acuérdate que hoy no es día de colaboradores o sea acuérdate que tú juegas conmigo sábado y domingo y nadie te interrumpe hoy es trato de que inventar los seguidores que estén ahí que ellos no son cola y hoy es día para ellos ¿me entiendes? esto es esto también yo me acabo de tomar una pequeñísima salud salud entonces por aquí salud me imagino ese pequeñísimo no es un tobo familia quedamos Lonnie la china anda en salas por eso no ah ya ya está bien está bien no se preocupe Diego oh eh oh eh oh ma viva el café amén y mori mi patriz un cafecito amén agranda la pantalla ya listo listo ya vengo listo Laura mi amor te esperamos por favor por favor no nos abandones Laurita no me dejes con el directo parado mira mira bye 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 la vida ah vamos vamos de nuevo ya Philly tomó café cuando toma café es imparable agranda la pantalla del juego manco si ya está lindo pues después de un año más de un año y medio de amistad la confianza sobrepasa cuando te dé una nalgada no te vayas a molestar perdón otra voz aján no te vayas a ver nada no te vayas a ver no te vayas a ver Bueno, este médico está muy bueno Para jugar sin equipo Bueno, para jugar solo versus squad No es que está mal, pero Es un poco difícil Pero para jugar sin equipo Está muy roto Aprovechado Es que si no te trato feo una vez al día Siento raro Muevelo, muevelo Me gusta la 47 mística Sí, que está buena Tienes que jugar más VR Porque andas muy lenta Ese puro jugó MJ Y te da tiempo Hay tiempo para jugar MJ VR y todo Voy a abrir la La mejora mientras que Alguien se trae, no sé, el chopper Un carro para 4 Para que nos vamos al ataque Hola, ¿qué? Sí, aquí Hola, Akdul Hola, Akdul Por favor, hoy no voy a venir Hoy tienes que venir con buena vibra Akdul Y cuando hay plataforma Mercado y granja Mercado y granja Lo que más es que hay granja como un chopper Me gusta mucho para allá Mercado y... Mercado y granja son los tiros Epa, Fernando ¿Por qué no habla? Me corto Aferchu M4 sin... Sin mirita Le falta, le falta fue Es que VR casi no me gusta Porque si juego solita Pero que VR Venga más a los directos Pues bebé Y yo le invito Yo andaba buscando un dúo Femenino Necesitaba un dúo femenino Y puse a prueba una amiguita Pero... La amiguita ahí No le ha puesto cariño Pero usted es buena jugando Pero si usted le pone cariño Yo la puedo convertir en mi dúo Necesito un dúo femenino A divertirnos en los directos Entonces pues tienes que venir más a los directos Agarraron mejor aquí Así que pendiente ¿Dónde? Acá Ya vamos con todo Con todo Con todo Vamos concentrado Hay uno ahí en el techo Hay uno en el techo Ahí está en la montaña 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 Ahí vamos por ahí Vamos por ahí Vámonos 188 reacciones familia nos quedamos a 12 reacciones llegar a la 200 vamos la ayuda cambia mañana mañana pasado cambia la la lacto a otra que tiene mas potencia como te toca aprovechar y configurar todo había trampa en el tramo claro que tiene potencia ayuda la fila oh no no buena cuírate 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 atrás tuyo no 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 mancazo ese uy parce que proche ángel morey como estamos buena 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 buenísima familia no se puede hacer nada pues nos topamos ya con el primer manco usando la habilidad y esa habilidad ya pues esa habilidad no hay nada que hacer la verdad esta demasiado buggeada familia esa no vale esa no vale ellos eso con su bug no fer chiquiérate un peso pues puro pedí ahí para jugar y hasta laura o mejor no si si cesar núñez 20 20 buena castro buena vamos a invitar a otro seguidor que quiera jugar también perro buena partida 20 20 buena 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 bueno fernando vénganse vénganse dos más que quieran jugar dos más bro dale signo de exclamación signo de exclamación y de para que te parezca me diga ir rapidito y me agregas tenemos para acá eh a michael perdón para que michael voy en una partida yo pensé que volverías a pensar nada nada que ver no pero si voy a agarrar esa computadora para eso las transmisiones y esto lo dejo para trabajo de noche a su de hecho este va la vez no uy habíamos ganado cuantas seguidas mano 8 9 6 como 7 6 va a invitar a alguien a mi mira que me agrega no nada que me agrega no ahora sí nos vamos con las poderosas trampas Justamente tenían una trampita en el techo Si tu matabas a veces Del aire Si el que jodió fue el del aire Te iba a caer la espalda El que jodió fue el El potenciado Yo también le dispare pero no le pegaba Porque se teletransportaron Toda esa habilidad sinceramente yo quiero que la quiten En realidad Aunque si esa realidad O sea si lo van a dejar así como está Prefiero que la quiten Si lo acomode lo ponen como estaba al principio Que la pongan lenta No al principio como está O sea que el personaje volado Cuando suba por lo menos uno le puede dar tiro en el aire Pero cuando la sacaron La traición Buenas noches Cintia Rodríguez como estamos Jeremy Yo entrando para jugar ¿Vas a jugar patrón? Ya ya Esto que viene Esto es un beso En serio Esto que viene Entra pues entre Conéctese Conéctese Muy bajito Vamos Vamos para estando Cintia ¿Cómo estás Cintia? No es perdida Bebé Un trabajo Cintia César Núñez Gracias por esa live Gracias Gracias hermanazo Ponte la arteria Ya ahorita me cambio Más allá de ahí Vargas No también Estoyndrática Dispare No hay Cintia No hay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Atrás, Viri! ¡Te he escondido, weón! Comió trampa, comió trampa, córrele, córrele ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! La trampa Bueno, bueno No te preocupes, no te preocupes Para que me mande poesía Poesía de la rica Tenemos a Tamales Vamos a esperar al patrón ¡Vente, Jeremy! ¡Vamos, vamos! Para aclarar, me invitó Yo, Lonino, no, no, Fira yo Estoy jugando por Lonino, no por Fira No, sí, sí Chavo, ¿cuánto vas a tirar, sí, Iván? Eh... 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 Tenemos a... Tenemos a... Tenemos a... El patrón que vamos a esperar a que se conecte ¡Jeremy! 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 Si, con la... Emiltruis No, no, nunca con pasión intensa Espérame Voy Bueno, patrón, lo está esperando, patrón, lo está esperando La invitada a Rodri que también que está por ahí Te siento, corre en todos los Vamos Voy Day Ciro, gracias, Day, gracias, Day, gracias, gracias Corbius, Kilo ¿Cómo estamos, hermanazo? Gracias por esa reacción Sota, papi Bueno, ya me voy a dormir, que descanse Gracias Laura, gracias Y que descanse tú también, mi bella preciosa Que tengas un excelente día el día de mañana Porque tú te parás a las 11 del día ¿Por qué? ¿Por qué? Corbius Conloy ¿Por qué? Pau Se va a guilty O ¿Por qué? ¿Cómo estás Loni? ¿Cómo andas con el trabajo? Excelente, excelente Metiéndole duro a los directos No entendí Quizás sí, quizás no La chopper en MJ está brutal La chopper debe estar mejor en BR No, en MJ es una locura, la verdad O sea, te consigues un buen jugador con chopper en MJ Y tú no tienes por dónde caminar porque el tipo No Tum, tjam, tum, tjam ¡Tun chun chun! ¡No! ¡Una otra vuelta! ¡Ah! ¡No mira, güey! ¡Acajita era el tiburón! ¡Acajita era el tiburón! ¡Te revivieron, Filin! ¡Ah, no! ¡Quédame por acá arriba! ¡Ah, no! ¡La tengo yo! ¡Falta la muradita! ¡Muy agresivo este amigo! ¡Acajito el chopper! ¡Que da uno, sí! Lo bajaste Buena buena Y que si por supuesto En squad cualquiera No, ni se crean En squad tampoco es tan fácil Hay que jugar bien También sea en squad o en equipo O en tirio o lo que sea De norte a sur De este oeste va Rodri También 21 que me causó La munición Cesar Núñez Dale signo Ponga ahí signo de aclamación De que me he perdido Eh patrón ¿Cómo estamos? Buenas noches Bienvenido No hombre patrón Ya no puedo ni respirar De todas las veces Que bailamos hoy Se perdió Los perreos Insano Vamos a hacer la cañamante ¿Qué dice? Hice a KREM Voy Vamos Rodri 20 ¿Cómo es la M21? Está todo trabado Y con lag a 200 Eh me imagino Vende Yo sé que siempre andas con lag Te invito Porque tú sabes Que no te invito Siempre estás en los directos Pero yo sé que siempre andas así Con full lag Te voy a la pesada Toma Un poquito Yo soy ya que yo me ganó El cansancio Que mañana sea un día hermoso Para ti Lo que te rodea Amén Ya que ni igual Que descanse Gracias Gracias por estar por aquí Oh my god Oh my god Vende Rodri Estoy aquí abajo Estoy aquí abajo Cario de la torre Está arriba Una botita muy layada Ahí voy Ahí voy Me tenía miedo Con el tema De la De la Vamos para Aquí la Meruna No puede ser Vamos Rodri Móntate el chopper Nada más Móntate Haz algo Tú eres el que va a manejar el chopper Cuando nos lancemos Se mueve Se mueve Se mueve Ahí está Móntate Ahí está Ya revivió Una botita muy layada Bueno Rodri Te quedas con el chopper Rodri Agarramos el armadero Vamos a agarrar el armadero Lo que tenemos acá allá No se puede ni mover Te doy la M13 La M13 No, nada más No, la M13 ¿Dónde está el tiro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy no! ¡Vente, Sergio! ¡Vente, Sergio! ¡Rodric también vente! ¡Hola, Moisés TV! ¿Cómo estamos, bro? ¡Sí, bro! ¡Agrégame, agrégame! ¡Ahorita, agrégame! ¡Estamos dando con seguidores ya! ¡Agrégame que lo primero que me soliciten o que me agreguen ahí los voy a invitar! ¡Y el primero que entre ya se echan las partidas! ¡Ángel! ¿Vas a ahogar? ¡De ahí te invito, Ángel! ¡Pero conéctate, pues! ¡Conéctate! ¿Tienes gente, Lonnie, no? ¡Sí, hay gente por acá! ¡Lo digo! ¡Vamos! 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 ¡Elimidator es casi terminado! ¡Incase, ven! ¡Elimidator! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! 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 ¡Sí, pero igual me va a matar la zona! ¡Nooo! ¡Nooo! Los enemigos eliminaron. GG, familia, buena, buena, buena. Sí, ya con Rodri no se puede, no lo puedo invitar más familia, mucho, mucho lag. Vamos, vamos. Hola, papi, saludos. Ya, Rodri. ¿Qué pasó? ¿Se va Fili? Sí, 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 ya se está despidiendo, está cerrando directo. Ah, ya está cerrando directo, ya vamos a invitar a otro por acá entonces. Vámonos, vámonos. De norte a sur, de este a oeste va la vida. Tito siempre... Tu, 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 tu. Cuenta noventa y ocho reacciones. Vamos que sí podemos llegar a las doscientas, familia. no se olviden compartir la transmisión chicos a todos los que están llegando por ahí pueden apoyarnos compartiendo mano mano gusta médico mano sí bien no le iba a comprar la piel de estrella cuanta le cuanta le pedían a él pero ya cuando no me sienta antes te decía cuánto tiempo tenía y cuánta de tres a mí no me marcó es medio fue de que me pedían 1100 pero muy rápido fue el tiempo no sé no sé no he visto eso ya tengo que revisar cómo es esa fiesta de estrellas porque no sé en verdad a qué se debe eso no he visto ese evento voy a revisar y eres de un peso y eres de un peso y va vámonos para claro mercadillo vamos a que sigamos hay que salir a exorio tiene una escuadrita con nosotros me voto luego se acabó esta vaina y guadamá increíble si estoy vivo ha si tu vivo me voto luego acabo de regresar y estuve vivo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Chau negrito, chau negrito. ¿Le mato o no a mer? Vamos don César Vamo vamo Creo que este no entuvo por ahí Creo que este no entuvo por ahí Vamos a poner el choque de acá para que no nos lo... A ver si viene alguien... Hola Noe, ¿cómo estamos? Bienvenido, hola Hola Rey, hola Uy, 199 reacciones familia, que bueno Falta una para las 200, vamos ¿Ustedes quieren agarrar otra droga o ya quieren ir a pelear? No, yo quiero ir a otro droga ¿No otro droga? Ya pues Vamos Yo quiero a ti ¿Más? ¿Más? Quiero alba ¿Más? Ya pues eso no va a ser para... ahí estamos me voy a hacer caer huy, se entre yo, se te pade guaging the enemies the enemy they need it nearly done for and you can't cover it enemy down the enemy and you Bizim un bolsito, un bolsito ya va un bolsito por acá por aquí están los jugadores, por acá sí, venga 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 es que mucho le pegué con la Vikings en el aire y no le bajó vamos Sniper cuidado, cuidado, suba el pendiente con el de la fruta ¿Dónde está? no 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 caigo ahí caigo ahí no 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 yo le dije que caí a la zona chaval, le dije que caí a la zona, pero no estoy en zona papi, estoy en zona del mercado negro el número 3 pero acá hay gente, acá hay gente se activó, ya se activó tengo gente acá vamos para el mercado vamos para el mercado, acá hay una caja distante ahí vamos, vamos contigo también estoy con un pistolito estoy con un pistolito por acá está por acá está por acá está, por acá está por acá está, marca acá abajo le robé el chopper son varios son varios uy hay uno acá, hay uno acá ay que medidito papi vamos para la montaña muchachos vienes Jeremy va a jugar, patrón va a jugar, va a jugar actívese, actívese nos tienen un poquito de bala pesada para mi toma toma, 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 viente, rápido gracias papi, gracias papi listo, listo, actívese para que eche una partida final de partida eh, final de partida familia quedan nueve, eh, muchachos quedan cinco nada más vamos que tenemos que ganarla quédense al lado mío tenemos uno por allá lejísimo número número tocado atrás de la casita está no, por allá no es difícil está tocado el de la casita para la derecha 2x2x2 2x2x2 salga ahí salga ahí bueno porque no le hacé daño dentro de eso el sniper no le hizo daño dentro de eso el sniper no le hizo daño dentro de eso el sniper no le hizo daño dentro de eso y una skill, llevo dos kills nada más vamos y que ando nada más, que ando, que ando vamos y se pueden probar ok, lo venía aquí y lo último, el último está ahí GG excelente culpe culpe que siempre ando por acá no, no te preocupes, va venga, venga, venga buena, buena, buena partida, buena partida chico, buena partida buena, buena buena chico, buena partida buena, buena tío vamos a quitar esto vamos a poner esto por aquí excalente vamos a 200 reacciones vamos a invitar a alguien que no haya jugado como estamos como estamos como estamos aquí lo quieto bueno todo bien aunque van 20 van 20 van conecta te conecta cotizado derribé como a 6 termine como 3 20 y van 20 de nombre en serio porque yo no tenía el arma de asalto tú tenías que yo le está dando con el sniper le estaba pegando a ellos tú tenías que terminar de bajarlo voy p no más no me regañe 20 20 apúrate no va a mentira vamos te espero te espero vamos te paro y nos quedamos en 200 reacciones pegados familia vamos a reaccionar si personas que no han reaccionado que me quedan 201 de la iglesia me dispara damas y caballeros le damos la bienvenida a iván bello representando a ciudad de méxico iván vada por otra yu yu claro que sí claro que sí yo sé que se van a pero también cuido mil noches uy pero tan salga la partida con el enlace de la escopeta es que un es de paso es casi que más de la mitad de la vida o hasta la mitad de la vida entran las privadas como chin camilo bar de wilter acción her Haha el el 18 el el la el 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 Patrón, ya probé de usar la nueva habilidad esa, la que tiene ángel. La usé, pero no me gustó. Pero creo que la mejoraron, porque cuando yo la usé, cuando yo la usé, no creo que daba tanta velocidad como ahorita, ahorita un poquito más de velocidad y veo que la están usando bastante. Ya le tengo odio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y las bananas bien 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 familia yo les comenté que tengo una persona que me está apoyando con eso está trabajando con ella ahorita yo salgo en las mañanas lo apoyo a sacar la moto que vaya a comprar y él me está apoyando a full vendiendo claro, la ganancia del 10 es prácticamente que del malo pana tenían como defenderme y me dejaron porque todavía a pesar de que está derribado, sigue buggeado a pesar de que está derribado sigue buggeado escucha, ¿qué necesitan? ¿qué? placa, placa vamos a la mejora de campo de práctica vamos a tener que volvernos ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? Dale, Ángel Agente acá Este es mi solicitud para cuando juegas Lani Listo, listo Ok, lancé granadas para allá Cuidado ahí, Ángel El enemigo eliminado Me mataron, me mataron No, cogí las trampas y vení Creo que te abrió la torre de las piedras Hay un ninja aquí No hay niña No, el ninja ya murió No, de nosotros, de nuestro equipo Porque hay alguien que está lanzando granadas y creo que está arriba de estas piedras No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Quieres, ¿me tienes flaca? Ah, sí tengo uno acá. Dale. ¿Quieres uno? No, no. Quise acordarte. ¡Uff! En la calle, en el centro, pero con ti me quita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una escuadra. Cuidado que hay una escuadra ahí atrás de la piedra. ¡Tube uno! ¡Uy! ¡Tengo que caíse, papá! ¡Tengo que caíse! ¡Tengo que caíse! ¡Rushin! 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 El otro va por allá corriendo. Polinesios ¡Ohohohoho! Yo no te quería matières si pero ve. ¡Robadista! Zona, zona, zona. Vamonos, vamonos, zona, 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 zona. Correga, zona. Go, go, go. Deshones, deshones. Final de partida, familia. Ya tan rápido? Eso fue un engaño. Esto no vale. Loso 200. Baylas. ¡Prepare! Vente Angelito Búscalo Búscalo Aquí viene otro Búscalo Cayó una de arriba, cayó arriba gente Ahí Cayó un revivido Y nos van a montar el palo de otra vez Está en el drop, no? Si, está en el drop, está en el drop Ya está acá No, 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 no Sí, un sniper ativo Más adelante hay otro Excelente equipo Es el del carro nada más El carro que está por detrás por la espalda de nosotros Más adelante 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 Más adelante